Por estar aquí, por el apoyo también al festival, a Yasu, les agradecemos mucho todo el equipo de Yasu, Edgar, Francisco Mela y bueno, no quiero alargar mucho, nada más yo creo que ustedes saben de quién estamos hablando es un tremendo maestro, tremendo percusionista en el cual pues yo estoy y todos ustedes están muy felices de que él esté aquí que gracias a Dios tengamos la oportunidad de tener a un artista, a un músico y lo mejor de todo a una tremenda persona que es el maestro Giovanni Hidalgo Un aplauso por favor a Giovanni ¡Gracias! 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 Eso es para meditar, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ave María! ... ... ... ... ... La afinación es muy importante y siempre, ¿no? Espera, déjame ir. Vamos a borrachar la hora. Sí, va. Entonces, anoche la he pasado tremendamente, como decimos nosotros, de la calle, que yo vengo de barriadas, así también, ¿no? Me he curado en salud, pero bien rico y con este grupo bien bello de todos, de todos. Él, Miguel, todos, el doctor, un gran aplauso para el chazo. Entonces, son muchas vertientes, el cual, pues, claro, yo llegué de España, yo en Orlando, Florida, y llegué, tuve que descansar como tres, cuatro horas nada más. Parece que el cambio de clima me cubrió y me quería como coger la gripe y eso, pero yo batallándola para estar con ustedes y aquí estoy con todo mi amor. La metáfora que vamos hoy aquí, nos vamos a ir, nos vamos a ir más que, número uno, papá, que yo quiero con gran aplauso para todas nuestras madres y nuestros padres, abuelos y abuelas. Entonces, ¿cómo yo voy a venir a dar una clínica o venir a estar con la cara como un hielo? No puedo, tenemos que vaciar porque la interacción entre el público y nosotros los músicos tiene que ser siempre al mil por ciento, ¿tú sabes? Y les soy sincero, mira que las aves, el mambo, todo, huaracha, todo. La gente dice Cuba, Puerto Rico, Nueva York, Compuente y todo eso, California. Sí, cómo no, pero no se olviden de México. Café, salud. Entonces, papi, ¿se puede coger un poquito de la patita de esta silla? Tiene una afinadora de batería. Un poquito de la patita de la patita de la patita de la patita, ¿qué pasa? Un poquito nomás. Salto. Mira, a ver, a ver algo así que es bueno. ¿Dónde? Está apretado, fela, apretado, fela. Hombre, venga. Vaya, ahora estamos vosotros. Entonces, lo más arduo es con una timba nada más, o dos congas, con el respeto de todos los congueros, porque no podemos olvidarnos de los pioneros, como Mongo Santa María, Patato, Valdés, Papín, Barré y Barreto, Cándido Camero, que todavía está y tiene 90 años y sigue metiendo una yuca gorda. Entonces, mi padre, Mañen, él venía mucho por aquí con Richie Ray, Bobby Cruz, los tiempos sonidos bestiales y todo eso, ¿no? Gracias a ellos. Entonces, a mí me gusta mi instrumento, le doy gracias a Dios por el don que me dio, pero honestamente, miren, yo me encanta mi timba, yo no soy ni el más grande ni el mejor, pero lo hago con amor, con mucho respeto, y tenemos que siempre mantener la armonía y unidad con todos nosotros los percusionistas, los músicos, para así nosotros crecer como es debido, y no egocentrismo, no vanidad, ni guille, ni no, no, humildad, claridad para seguir un camino rectilenio. Y por eso es que Dios, creo yo, me brinda las oportunidades de viajar al mundo entero. Y claro, cuando ustedes van a tocar, como yo, quien sea, que tú vas a hacer tu trabajo con amor y con humildad, con respeto, con lealtad, cuando usted va a tocar, usted va a meterle los yucas a quien sea. Pero eso es así, porque los que vienen, vienen a tratar de desconchuflarte, y tú le metes la broca, ¡Bim! Y después, bueno, usted está, un placer. Normal. Eso tiene que ser así, o sea, pero hay un timbero, que todo el mundo sabe que es así, aparte de Francisco Acabella, Armando Peraza, hay un timbero que cuando salió del 48 para acá, en el 52, en el 53, 55, que refinó esto con el sonido, la bufeta, la pegada, ¿no? Todo. Se llamaba Tatawine. Y ahí se acabó la historia, porque, sin faltar el respeto a los demás, porque cada cual tiene sus estilos exquisitos, ¿me entiendes? Y a lo mejor tú ves, y cuando ves, te encuentras un par de viejancones, de 70, 60, 80 años, y todo, y lo que meten es un bacalao increíble. Por eso hay que respetar siempre a los pioneros. Entonces, está el Reddy, como un ejemplo, mi tribu, yo creo que no pasa de seis, de nosotros míos, estábamos Wilito López, que es el conguero de la Sonora Poceña, Anthony Carrillo, que estábamos con Matacumbele, David Cuba, David Lamole, Tito de Gracia, Cercito Clemente, y yo, teníamos nueve años, entonces a los nueve años, diez, estábamos escuchando y tocando ya Arsenio, el conjunto modelo, la melodía del 40, Pancho el Bravo, escuchábamos Toso Cortijo, Imán Rivera, tú sabes, entonces, mis primeras timbas en mi vida, cuando las compró mi mamá, fueron dos timbas mexicanas. Ok, órale. Entonces, cuando ustedes buscan las películas y se van para atrás un poco, tuvieron las películas de resorte, rabiazo, tin-tán, cuidado, Sara García, Pedro Infante, Miguel S. Mejía, con Golele, con Joaquín, ¿ah? Jorge Negrete. Hay que escucharle todo un poco, porque hay que estar ready, creo yo. Para cuando los llaman, y si los llaman a algún trío, o un cuarteto, o un sexteto, con la música de allá, de grabaciones del 1910, del 12, ¿qué tú vas a hacer? Porque la timba es estimilable, yo tengo mis 47 años ahora, y yo no sé nada de esto, y sigo aprendiendo como un bebé. Y cuando se toca con seis timbitas, siete congas, tres, cuatro, cinco, no es porque, vaya, voy a tocar cinco congas, seis congas, no, que no, 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 melodías, chicos. Un ejemplo, ayer, estamos con la circonda, pero hay un número que hicimos, un chacha, y tú me veías, con Francisco, ¿verdad? Melón, el bajista, el muy buen bajista, ese muchacho, muchacho, no, 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 ay Dios mío, y yo sé que aquí debe haber un montón, ¿verdad? Pero, las marchas, y el machaqueo entre el güiro, la cáscara, y el, cuando tú ven a ver, eso es una escalera, ascendente y ascendente, como digo yo, las olas del océano, y a la larga, es un tsunami increíble, y tú ves los demás que vienen, pa, 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 chévere, pase amor, y tú te tejas tranquilo aquí, y cuando vienen a ver, y los venden anillos, y yo, qué pasó, a favor, y la galera por el fuego, y tú con una calma ahí, un machaqueo, y cuando ven a ver, muchacho, corta todos los acres, todas las de esos cañaverales, entonces, Entonces, la afinación es muy importante. Hoy yo estoy así a oído, ¿no? Importantísimo. Depende la estructura del número que se le arreglo que se haga, la composición que se haga. Pues tú te vas ahí tranquilito, normal, ¿tú sabes? Un ejemplo. Estoy en mi casa aquí, para que lo sepan. Y me siento en mi hogar. Y encantadísimo de estar aquí con ustedes. Mi primera vez aquí en Veracruz para bien ser. Cuando digo estoy en mi casa, empezar la hora. La escuela mayoritaria es la calle. La escuela que es, es la calle. La timba es la calle. Pero lo académico es importante también. Y hay que practicar y leer música. Yo practiqué y desarrollé mi cosita solito en mi casa. Y más con los amigos, compañeros músicos, pues, está en la práctica y todo, ¿no? Entonces, tengo mi barril cuando yo empecé en el 77, 1977, en septiembre, a pasear los rudimentos de batería para la conga. Entonces, Anthony y yo, en esas metáforas, de momento, cachete más donado que otro timbero que le ronca. Me dice, mira, vente para que escuche a Changuito, que es mi compadre. Y mi compadre, ese es el caballo de adelante. Y estamos así. Yo le digo a cachete y a Anthony, pero oye, qué lindo, hombre, ese señor. Con el toque igual que nosotros, practicando los moldentes de tresillos. ¿Ves? Las dinámicas. Dale bastante aquí presencia, súbelo al volumen. Que vamos a varias metáforas para con ustedes. Cuando yo digo que me siento en casa, es que yo estoy como si estuviera lo mismo en mi casa. Voy a practicar, no puedo decir practicar, el practicar es del alma. Un perfume. Y ves a una hembra linda y le dices, me encantaría ser la brisa que recorre tu techo. ¿Entiendes? Gracias. Como las novelas, cuando usted ve las novelas, esos nombres es trasmóticos. Tú sabes, de momento, Ruperto Guillermo, he venido a buscarte, pero. Cristal, está un genio, vete. No vete que sea mi vida, sea de cosas así. Y uno tiene que vacilar con eso, ¿eh? Vamos aquí, a ver. Órale. A ver si sube, que unza no vería. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver. ¡Gracias! 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 Música 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 No hay que matarse, no hay que pa, 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 ¿por qué? Con calma Por eso, vuelvo y repito Música y más por el fútbol a todos los pioneros gracias a ellos estamos aquí el agua y Si hay un mamá que yaó, eleguará. Eleguará. Si hay un mamá que yaó. Eleguará. 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 Si hay un mamá que yaó. Eleguará. 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 A suelo de mamá que yaó. Eleguará. 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 el que diga, vaya, ya yo empecé la timba y yo soy el caballo olvídate de eso que se acabó eso es infinito y la ferifunga es ya que es así ¿entienden? un ejemplo perdonen, pero les digo que estoy en mi casa con ustedes aquí tocando ¡Bravo! en casa antes yo cogía y ponía la toalla y después le ponía una goma entonces yo practico no practico así como antes ya eran ocho o nueve horas por lo menos nueve de la mañana hasta las cinco o seis de la tarde casi todo el día Anthony, yo, Willito cuando puedo ahora bueno, con los viajes y todo por lo menos que se hago dos, una hora seis, cuatro, cinco o tres horas ¿no? pongo ahí eso mi galón de agua el reloj empiezo como a las nueve y cuando vengo a ver ya el reloj ya dice las dos de la tarde una de la tarde que es exquisito ¿entienden? entonces acá después que termine en la toalla cuando tú la quitas son los los treavers ¿tú no entiendes? le ponemos un tape y empezamos ya la mano se acostumbra aquí cuando le quita la toalla entonces le viene ¿dónde está el uno? ¿dónde está el uno? el primero el uno está en todos lados el uno es infinito y está en todos lados no, el uno está aquí con la mano y cuando tú quieres escuchar un aplauso con el aceite caliente echa la papa a freír la lluvia y toda la gota muchachos lo que está en todos lados es infinito el silencio no existe se va la luz por todos lados y en menos de un minuto te vas a escuchar tus latidos del corazón tu energía esto es increíble pero que después echa el silencio eso es creado por el hombre que es bueno para meditar todo lo que sea meditativo terapéutico y productivo es bien evolutivo el tambor que yo pues a mi boca a mi batata que me gusta hay mucha gente todavía y yo lo portué a papá Dios con un milagro para jurar el tambor y yo juré mi tambor en agosto 4 en 1981 ¿no? pero todavía hay gente que me dice Giovanni tú tocas batalla si no no un poquito me invento algo no, espérate vengo ahora te veo ¿por qué mejor está el más Guillermo de Kun? más calladito y es mejor así ¿no? es que estamos nosotros todos nosotros todos ustedes en la faz de la tierra también estamos lidiando con muchas personas que son ficticias porque claro las inverosimilidades de la vida nos enseña que pues tenemos que ir para defendernos pero siempre que hacemos el bien Dios nos ayuda más y vamos proliferando más y más siempre entonces un ejemplo ahorita un poquito de tambor un poquito de de evacuar que es bonito un poquito de las apoyaturas que no es lo mismo pero por lo menos tú vienes y miras para otro lado y haces ¿verdad? respira más o menos uno lo lleva ahí hasta que lo balancea por eso es que practicas si no practicas la mente te puede dictar pero si no practicas cuando vienes a juntar eso te come la cuchilla ¿entiendes? ¿ves? el tambor es así el tambor va a caer uno de los tambores más exquisitos del mundo te brinda independencia te brinda como todos los tambores la timba yo no les miento y cuando yo puedo que tenga la oportunidad hace un tiempito no lo hago porque he estado en el viaje y eso yo cojo mi quintito o cojo mi conga y yo la pongo en la cama y duermo con ella en mi cama y le doy gracias a Dios un besito pero mismo feliz con un lirón ¿por qué es así? porque no solamente el tambor todos los instrumentos del planeta contra menos nos brindan la alegría el gozo la salud la paz la armonía la integridad para obrar y quiero que sepan y les digo a ustedes con todo mi amor y yo sigo aprendiendo como un bebé pero que siempre vayan en pos de la evolución de la prosperidad el progreso la salud el adelanto espiritual la iluminación la evolución el amor la tranquilidad el análisis la disciplina el respeto la lealtad el estudio que es infinito y todo instrumento tiene su virtud su exquisitez como los árboles las plantas que tienen sus virtudes bien bellas y eso no falla y eso tiene que ser así por siempre aunque ustedes no lo crean aquí estamos y yo pues en mi manera de pensar aquí están los ángeles y los alcángeles y querubinos y serafires alrededor de todos nosotros aquí y en la faz de la tierra porque la música es de Dios y el tambor es de Dios estamos por eso que un día no, no es que hay que venir aquí como una semana de residencia tú sabes un poco de tequila reposado entonces ¿cómo no vamos a apoyar estos eventos? yo quiero por favor que estos eventos así que ya son mi gente como ustedes también la gente del Yasuf del festival gran labor que ya están haciendo lleva su cuarto año un aplauso para ellos a que unidos el personal del Yasuf como así es mucho se activan en la faz de la tierra a un obrán ¿no? ¿cómo estamos los dos finales? ¿está chévere? ¿de verdad? órale entonces vamos a este es lo que estoy en el fondo si vos queremos por el polero y para los muchachos de acá tamboreros esto también aparte hay que darle también pues y respetar y reconocimiento contra Miguel Cruz que está haciendo una vuelta primero que él me habla me dice yo voy a decir yo que tuve la oportunidad de jurar el tambor y y y usted sabe lo que conlleva ser el tambor es bien profundo por favor y yo quiero que lo entiendan así el tambor tiene unas vertientes bien bellas bendito como la conga el bongó el batá yo respeto todas no vamos a decir religiones vamos a llamarlos los diferentes oráculos el oráculo es increíble y todo lo que sea meditativo por ejemplo jesucristo el compartió con todo el mundo con toda la gente de la calle con toda la gente ladrones rameras drogadictos de todos aquellos borrachones de todo y compartió con todos entonces tú quieres hacer el bien y vienen otros pardos y se lo mataron porque es así tú eres un presidente y quieres hacer el bien vamos a unirlo boom viene alguien y quiere matarte seguida entonces donde está la evolución terrestre del planeta suerte que la música y el tambor de verdad y todos los instrumentos nos salvan porque nos brindan unión alegría y prosperidad y salud ¿me entiende? como cuando usted se levanta por la mañana no me diga a mí que usted va a sacar por lo menos que no puede sacar aunque sean 10 minutos para mire papá Dios mire gracias cuida mi mamá mi padre mi abuelo mi hijo mis nietos mis perritos mis gatitos ¿sabes? coño tú sabes ¿por qué yo no puedo venir aquí para vacilar? si estoy vacilando con ustedes de mi amor y de mi alma y me siento como en mi casa bravo bravo y vacilando cuando viene el puertorio cuando vienen los cubanos mañezgo coño el pari estaba acá y venimos nosotros ¡ah! pero eso me pilla ¿no tiene? porque es así cuando uno va a La Habana que ese es mi país también antes me enteré que mi abuela y no nos decían mi abuela era bailarina Luisa Maizolén Marrero le decía Luisa la cubana bailarina y Paco me dice hace 13,5, 4 años no mi mamá nació en Cuba y yo y yo oye y no nos dijo Nanu que se quedaba con ella y yo con su boinito y cuando bailaba con mi abuela lo crey tú lo veas que bailaba y de momento se ha quitándole unos pasos increíbles pero las vertientes que hay ahora yo quisiera ver lo que veo ahora hace 35 años atrás ¿me entiendes? pero nos podemos darle pasear pero si tuviéramos una máquina del tiempo ay bendito un vacilón gorro una cruzanella una chavala una piquina reposada y yo órale entonces como estas mismas así clínicas I'm talking about those kind of clinics that help all of us to increase more our knowledge and grow up more like humans like artists like fathers like songs like actors like humans as many you know so los matices como mi hermano y compañero Anthony Carrillo hay muchos bococeros pero Anthony es tú puedes ser flaco tocando y tú dices oye pero voy acá mi changuito me decía como mi compay mi changuito cuidado bongo timba batería timba brario bello muchachos y le digo compay ven acá coño que lindo te ve me dice me cago en la residencia pero una vez me dice compadre changuito compadre y como tú haces esto y yo lo miro y le digo pero papá pero si tú haces esto igual ese pero compadre ya yo no te puedo decir nada y yo espérate un momento usted es mayor por naturaleza y no yo sé pero el compadre es olvídate de eso tú sabes para el mogó para los matices de la conga son diferentes la batería un vacilo el timbao ¿me entiendes? el guiro las maracas hay maracas por ahí ¿verdad? coño Ross how you doing papi? thanks thanks to that gentleman over there Ross monster thanks to him I went in with Art Blakey and the Jazz Messengers oh thank you thanks God I thanks God always I have them in my place always Dizzy Gillespie Art Blakey Tito Puente Charlie Palmieri Babatundio Latungi I always have them in my place with my mothers because remember always cuando usted esté a sola en su casa y usted sienta y no hay nadie nada más usted solo y usted ajá o de momento algo o la cama como que se sienta de al lado es que la naturaleza es así y lo espiritual está ahí y yo dije y a mi hijo le dije un día y entonces papi le dije papi el día que yo vaya que por favor le di espero y llegara viejito y me vaya para allá mi ataúd va a tener que ser un poquito profundo porque yo quiero mi quintito conmigo ahí no lo voy a hacer no lo voy a hacer pero no lo voy a hacer para ustedes desarrollarse con la lectura es muy importante eso no es para egocentrismo ni guille no que yo leo música que no lo voy a hacer pero es que él es él entonces la lectura es muy importante porque para un ejemplo lo que yo estaba haciendo ahorita ahí que estaba haciendo y la otra mano y la otra mano cuando ustedes le dicen pipa pipo pa y tú vienes ponen one and two and three and four and ya saben lo que está escribiendo tranquilo con ponerlo a coles ¿no? obral como lo haces después te vas con tu chamotita tu nieta es un picnic tú seas tranquilo un poco de carbón y eso un pollo para atrás sí, oye oye, ahora mi papá un poquito de roma tus alempas también un scotch pa que traje tener nada o sea una buena polar o una cabeza roja o una sol ¡wey! ¡ay! ¡wey! ¡wey! todo bien sigue ahí mojándolo para que aparezca lo que quede muchacho para que vea que es la verdad para dar los tres o cuatro o cinco palos a la soltar y nos sentamos a dialogar porque es la vida porque es así ¿no? todo con moderación es como es ¿tú te acuerdas de...? ahorita va llo, ahorita va llo' he ahorita va llo' he si no tengo el paraguay el agua si no tengo el paraguay ahorita va llo' he ahorita va llo' he entonces con la clave esto es una vuelta Miguel, venga acá vamos a hacer la clave to, to, to to, to to, to 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 Peraza, Cheyito Iglesia, el sargento marino, Chicho, Agustín, el chino. ¿Ves? Esos con dos ceros metían en el tumbao en vez de al revés y hacían después del do. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. ¿Ok? Para entender más con la clave, con la clave, el rumbo, cuando ustedes no lo crean, le ronca la vanilleta. Cuando tú ves eso, tú ves, escucha esos viejitos cubanos, así, y tú los pequeñitos y así, y como ustedes no te imaginan, en el momento ustedes dicen, mi hijo, mi hijito, ¿puedo tener una vuelquecita? Así mi padre, como, muchacho, con esos viejos cuando le meten, Dios mío, entonces antes, yo me acuerdo cuando era pequeño, en San Juan, coño, era como mi abuelo, el difunto del pollo, mi abuelo, mi abuelo crianza, Nando, Maminín, que tocaba con cortivo, el mismo Roberto Rubén, y todo, tú sabes, a costo, toda esa gente, todo increíble, entonces, donde practicaba, era en las cajas de Coca-Cola, de madera, las cajas de madera de Coca-Cola, que venían las botijas, esas duras, que viniera alguno, y se saliera de la línea, un botillazo de estas colores, aca, entonces, era en eso que practicaba, por eso yo, y tengo todavía mi barrilito, cuando yo empecé los cambios, al 77, para esto, tengo ese barrilito todavía, y lo veo yo, lo beso y lo vuelo, siempre que veo un tambor viejo, lo primero que yo hago, lo viro, y lo vuelo por dentro, a la varia, exquisité, ya las colas de barco, no vienen como antes, ¿sabes? como teníamos que coger las timbas, y mi papá, que me decía, mire, esta posición aquí, de las posiciones de las timbas, fue mi padre, Patato, y Tata, Tata Winner, sin yo llamarlo ni nada, mi hijo ven acá, y yo Tata, ¿qué pasó? Ven acá, siéntate, mira, porque aquí esta posición, y tú, te metes, pero así, y gracias al señor, no olvídate de eso, porque, lo que yo hablo ahorita, es la verdad, y hay mucho, mucho, lo que pasa es que Tata, cuando rompió con esa metáfora, y de aquí, yo pasaba de cinco, cuatro pulgadas, y aquí nada más, Tata, ¿ok? Entonces, algunas veces, uno se ponía, yo ponía un palito aquí, para, obligar, y obligar, pero primero, el sonido sale, débil, pero tú sí, de poco a poco, cuando viene a ver, muchachos, entonces, cuando comenzamos con maracas, perdón, la, 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 la metáfora con, con, Changuito, Tata, yo, de maracas, bueno, maracas, estamos aquí, no, porque yo le hablé, esto Tata y Echango, y me, no, 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 tres, yo, bueno, también, como con Francisco, acobilla, tres veces en mi vida, yo toqué, el oro seco, le poné el fundamento, por matanza, fue con Francisco, Lázaro, agarrada, entonces, también estaba, bonito, collazo, que, entonces, tocar con matanza, para acá, al lado, surdo, yo soy surdo, ¿no? Pero si han hecho, tiene que tocarlo, los surdos, entonces, entre eso, y después, una manita de cuero, para chachar, y todo, eso les ronca, por eso es que, la exquisitez, del tambor, per se, el tambor, global, exquisito, el tambor de África, el batata allá, Nigeria, eso les ronca, el yembe, el talking drum, miren las tablas, en el radio, de extensión, de sonido, lo que son los batas, con respecto a todos los instrumentos, yembe, entonces, lo que son los batas, las tablas, de las indias, mi gran amigo, hermano, Zakir Usain, que me ha llevado, dos veces, para allá, para la India, nosotros estamos acostumbrados, a decir, oh no, eso está bien, y cuando uno venía, yo venía, ahhh, 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 y en Bali, Indonesia, hay unos tambores, es el team más pequeño, pero es la exquisidad, es el tambor, lo que pasa que, si yo no hablo de esto, si yo vengo aquí, no va que a tocar y más nada, no estoy haciendo nada, y tú vas a hablar de estas cosas, porque es así, a la misma vez, yo subo aprendiendo, mira, cándido Camero, hablé con él, me dice, mi hijo, yo bendición papi, ¿cómo tú estás? ¿estás? ¿cómo voy a Nueva York? Yo, yo cumplí años, cumplí 90 años, y todavía sigue metiendo un yuncón, pero muchacho, tú te imaginas, 90 años, tú te imaginas, 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 mi amiga mexicana tiene el centro federal y ahora yo le pregunté que es un tequila y yo sí el reposado los otros tiempos atrás de ver el normal y de momento el estómago hacía así pero el reposado me mantiene con la columna ¿Cuántos han ido aquí a Puerto Rico? ¿Tienen que ir a la isla? ¿Tienen que ir a Puerto Rico? ¿Tienen que ir a Cuba? Si no chisteo. Eso que vayan a las tres partes diferentes. Tienen que ir a Puerto Rico, tienen que ir a Cuba y tienen que ir a la República Dominicana. Había un señor que falleció en el 88. Se llamaba Catarey. Estoy hablando de esto para que busquen el nombre de YouTube. La República Dominicana. Mora Catarey. C-A-T-A-R-E-Y. Por favor. Catarey. Y traten de buscar grabaciones de él. Había una con el pianista Darío Estrella. Y grabaron. Y Darío es mi amigo. Me dice. ¿Tú vas a ir a ver acá? En el 80, cuando empezó Catacumérico. La que te escuche un amigo mío, Catarey, en la tambora. La grabación era de 1971. Por favor, traten de encontrar eso. Y cuando ustedes escuchen eso, en el 71, tú vas a decir. ¿Qué es eso? La metáfora de la mano, la bofeta de la palma, el machateo, el acompañamiento a la marcha. Con el redoble, los enarmólicos y el redoble con un zumbador. Y tú decías. ¿Pero de dónde sale esto? Si te esto acá. Y encima salía. ¡Shh! Y tú decías. No, mano. Y no va a salir otro así como en 100 o 200 años. Porque ese señor. Pero Dios mío. ¿Sabes? Y lo hablo así porque tienen que hacerlo. En Cuba, como tú. Ahora yo me encuentro unos amigos míos. Papacho, Callar. Yohani, te están esperando ahí en Oriente. Yo nunca he ido a Oriente. Siempre he querido ahí. La Habana, Aladero, Cárdenas, Colón. Para allá, para mi padrino, en Parra, en la Cuba, todo eso y todo. Para vacilar, ¿no? Pero que la conga. Eso es un vacilón. Y eso es. Esto se llama tumbadora. La conga es un ritmo. Y cuando vieron esto, así en forma de barril. Y los Bokú, que son de forma cónica, les bronca la manilleta. El sonido. Todo lo que es barril, así. O cónico, como los Bokú. Cuidado. Como unos señores, amigos míos, como mis padres. De la Rima Oriental, claro. Y el difunto Daniel. Cuidado, el zongo. Que les puedo explicar un poquito de esto. Y el zongo también con Yulo. Y mi compadre, Changuito. Cuidado. Yo trabajo en esas metáforas y no he visto casi nadie. Ahí ven, ni en Cuba, ni en Nueva York, ni en Puerto Rico. Y yo digo, coño. La forma de Yulo. La forma del niño Alfonso, como y la quiere. Cuidado. Bien, pero bien. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué yo tengo que hablar de esto? Porque se los digo para todos, para que así se esparce, se extienda todo. Hay que estar en unión contra, en armonía e integridad. Porque esos son nuestros hermanos. Como estamos aquí con todos ustedes, que son mis hermanos y mi familia también. Bien, tú. ¡Perdadio! ¡Perdadio! ¡Perdad! La verdad es que vacilón, y nada. No, tiene que ser así. Hay otro señor amigo mío, como mi padrino de tambor, Coyuti, Alfredo Viglocs, Coyuti. o también puntillas, que fue como mi padrino, que eso era gozar. Que eso era gozar. Estos instrumentos, mientras más pequeño, más arduo es la cosa. Eso es temperanza. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.